El Instituto Tecnológico de San Juan del Guío inicia su placer educativo el día 3 de octubre de 1988, ofreciendo la carrera de Ingeniería Industrial, logrando inscribir inicialmente 66 alumnos. Actualmente cuenta con 2.419 alumnos, 142 trabajadores y ofrece 5 carreras, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información. La Banda de Guerra inicia sus actividades en el año de 1998, con tan solo 5 tambores, 5 cornetas y 6 descolta. Ha participado en los Encuentros Nacionales de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Orizaba, Reynosa, Tuxtla Gutiérrez, México Distrito Federal, San Luis Potosí, Minatitlán, Chetumal, así como en el primer encuentro de evaluación en Roque del 2014. También cada año participa en los desfiles conmemorativos del día del 16 de septiembre y 20 de noviembre. Recibámoslos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!